Les presentamos las noticias de hoy jueves 15 de diciembre. Incibume reporta temblor de magnitud 4.3 en Guatemala. El Incibume reporta que se registró un temblor de magnitud 4.3 con epicentro en el océano Pacífico. El sismo se registró a una profundidad de 25 kilómetros. El presidente Alejandro Yamatey presenta otra denuncia contra el diputado Aldo Dávila. El presidente Alejandro Yamatey ratificará denuncia contra el diputado Aldo Dávila por posible difamación e interpone otra por supuesta discriminación. En el caso de la denuncia por difamación ya fue nombrado el juez pesquisidor Marvin Reyes Lee. Y ambas partes están citadas. Sin embargo, el mandatario hará su argumentación por escrito. Detienen a sujeto señalado de caso especial de estafa. Un hombre de 41 años fue detenido por investigadores de la Policía Nacional Civil en la zona 3 de Escuintla. En cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de caso especial de estafa. Según indicaron los investigadores, esta persona presuntamente ofrecía carros traídos de Estados Unidos y los cobraba por adelantado pero no los entregaba. Ministerio Público solicita 8 años de prisión para exfiscal anticorrupción Virginia La Parra. El Ministerio Público de Guatemala solicitó que la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra sea sentenciada a 8 años de prisión por un supuesto delito administrativo pese a la insistencia de organizaciones sociales que piden su libertad. En desarrollo, allanamientos en la capital por casos de muertes violentas de mujeres. Personal de la Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público efectúa al menos 3 allanamientos en las zonas 11 y 19 de la capital en busca de indicios por casos de muertes violentas de mujeres. Piezas de vehículos robadas y con alteraciones son decomisadas en allanamientos. Este día, policía de la DEC y el Ministerio Público realizaron allanamientos en San Marcos donde secuestraron dos bloques de motores con alteración en el número. Una placa de motocicleta con reporte de robo. Tres piezas de metal de chasis con injerto. Las evidencias quedaron en poder del Ministerio Público. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Long. ¡Gracias!